A mí me encanta, Raúl, que nuestro México sea el gran anfitrión, por supuesto, y que el mundo entero se entere de todas las bellezas que tenemos. Pero yo sé también, yo sé también que tú tienes muy buen ojo para escoger a toda la gente que trabaja alrededor de ti. Y me contó un pajarito por ahí que Osmel Sousa podría estar trabajando con ustedes. Sería él el que lleve a la Miss Universo mexicana. ¿Qué cuéntanos, Raúl? En realidad es una exclusiva que nos vas a dar aquí en la mesa caliente que está relacionada con nuestro querido Osmel, que está ahí. ¡Osmel Sousa, Raúl! ¡Espera, Raúl! ¡Siéntanos! ¡Vamos, vamos, por favor! Pues sí, bastante contentos que nuestro querido Osmel se incorpora con nosotros en la organización de Miss Universo. ¡Ven, Osmel! ¡Ven, Osmel! ¡Ven, Osmel! ¡Felicidades! ¡Ven para acá! ¡Ven, Osmel! ¡Ven, Osmel! ¡Ven para acá! ¿Qué más nos vas a contar de todo lo que va a estar haciendo Osmel? Porque de verdad que es una gran decisión, Raúl, te digo, con la experiencia que tiene el hacedor de reinas, como siempre le he dicho yo. El rey de las reinas. Bueno, encantado. Estoy impactado con esta conversación con Raúl. Con Raúl. ¿Y qué vas a hacer, Osmel? ¿Qué vas a hacer? Lo que Raúl diga que es el presidente. No, a ver. Cuenta, cuenta, Raúl. Cuenta, Raúl. Cuenta, Raúl. Cuenta, Raúl. Para nosotros, además del gran cariño que sabe que yo le tengo y el gran reconocimiento, pues es, olvídate, es un referente en los certámenes de belleza, con toda esa experiencia que tiene y felices de mi parte de tener la oportunidad que se incorpore con nosotros en la organización. Sí, trataré de hacer lo mejor posible y bueno, espero que mucho. Bueno, pero la pregunta es para ustedes dos, ahora que cualquier mujer puede entrar a mis universos de cualquier edad, con hijos, todo ha cambiado, entonces, ¿cómo pueden incorporar estas nuevas leyes y reglas? Bueno, esas leyes pueden ser, pueden seguir siendo actuales, pero yo siempre digo, por ejemplo, ok, todas las mujeres con todas las diferencias que hay ahorita, pero bellas. ¡Eso! Muy bien. Esa belleza es interior e interior. Raúl, de verdad que estamos encantados de tenerte y que sea un gran año para Miss Universo, tienen una gran Miss Universo. Tengo una pregunta, yo tengo una pregunta que necesito hacérsela. No, rapidísimo, rapidísimo. México está listo para la próxima edición de Miss Universo. Más que listo. Perfecto. Estar buen y bien orgulloso, Raúl, de aquí, de Cheney, que hizo un excelente trabajo con nosotras aquí ayer y hoy. Gracias, Cheney. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Felicidades.